En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Buenos días, Señor, y buenos días, hermano querido. Señor, quiero invitarte para que tú y yo, iniciemos este nuevo día que el Señor nos regala, escuchando el Salmo 5, que nos dice así su palabra. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi corazón. De mañana escucharás mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos, y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Castiga a los Dios mío. Haz que fracasen sus intrigas. Recházalos por sus muchos pecados, porque se han revelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman, se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Querido hermano, a partir de este momento, quiero invitarte, para que cierres tus ojos. Dios, pienses en el Señor. Abre tu mente, tu corazón, ojalá tus manos, y comienza a respirar profundo. Y ojalá repitieras conmigo esta oración al Espíritu Santo. Di conmigo, respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Dios, actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortalece, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Fortalece, oh Espíritu Santo, guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Te alabamos, Padre eterno. Te damos gracias, te cantamos, y proclamamos tu gloria y victoria desde nuestros corazones. Que te alaben desde el cielo, desde lo alto, y desde lo alto. Que te alaben tus ángeles, tus ejércitos del cielo. Que te alaben desde la tierra, todas tus criaturas. Que te alaben todos los pueblos, porque tú, Señor, eres un Dios grande, soberano de todos los dioses. Son tuyas las cumbres de los montes. Tuyo es el mar, porque tú lo hiciste. La tierra firme que modelaron tus manos. Señor Dios, te alabo y te bendigo, Señor, pues hoy, en este día, como dice tu palabra, en Isaías 61.10, desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de gloria. Señor Dios, Padre, te pedí ayuda, y tú me socorreste. Te pedí sanación, y estás sanando a mí, y a mi familia, de nuestras heridas. Y nos estás aliviando y protegiendo con tu mano sanadora de la enfermedad. Invoco tu palabra del Salmo 129. Desde lo hongo, a ti grito, Señor. Escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el centinela la broma. Por eso, en nombre de mis seres más amados, te alabo con mi corazón, por entero. Pues, te pedimos liberación de nuestras almas, y tú nos enviaste a tu amado Hijo Jesús, para que nos liberara del sepulcro. Hoy, extiendo mis manos, y proclamo en fe, que si por algunos días hemos estado en llanto, en ti confiaré. Que este amanecer será de gozo y alegría. Y este día me sumerjo a mí y a mi familia. Y ojalá, en este momento, hermano, digas tu nombre, el nombre de tus seres queridos, y sumérgelo en el Señor, en su divina voluntad, en su misericordia. Y di conmigo, y me acojo a tu palabra, Señor, esa de Romanos 8.21, pues tú todo lo permites para el bien de los que amas. Señor, jamás permitiste ser humillados por nuestros enemigos. Lo contrario, confundiste sus planes, y los mantuviste invisibles, y sellados con la sangre del Cordero, protegiéndonos del mal. Convierte en nombre de Jesús nuestro lamento en danza. En el nombre de Jesucristo, atiende mis súplicas, oh Señor Omnipotente, que no quedemos desamparados por tu divina bondad. En ti confiamos, en ti permanecemos vosotros y victoriosos, en este día que comienza, y que será para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, que siga siendo Él nuestro guía. Amén. Gracias por acompañarnos, y si deseas recibir más bendiciones como esta, solo tienes que darle clic en el botón rojo de suscribirte, y muy importante, activar tocando la campanita, para recibir la buena noticia de nuevos videos. Si te gustó, o te sirvió, dale like en la manito de abajo, que está en el lado izquierdo. No olvides ayudar a otros compartiendo este video, en grupos de oración, y en grupos de WhatsApp. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia virtual de Paz y Bien Music.